Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. La empatía. Para describir la empatía, bueno, quizá hay que acudir como a una característica, a una facultad quizá de nuestro cuerpo o quizá de nuestra mente. Incluso podríamos ir un poquito más para allá y decir que es una facultad de nuestra conciencia, quizá nuestra conciencia o nuestra inconsciencia. Ya digo que esta empatía la podríamos poner, por poneros un ejemplo, daros cuenta que siempre hemos hablado, bueno, se ha hablado, existe como ese rumor del que, bueno, hay evidencias científicas a muchos niveles sobre, digamos, esa cierta conexión extraordinaria que tienen los gemelos, sobre todo los gemelos monocigóticos, esos que llamamos gemelos idénticos. Ya digo que esa extraña conexión quizá sea una forma de describir la empatía en su máxima potencia, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que hay muchas investigaciones sobre, digamos, estas extrañezas y, bueno, muchas más sobre los gemelos. Hay por ahí un par de vídeos en el que os hablo de los gemelos, incluso de ciertas mutaciones que pueden sufrir los gemelos y demás. Y más que iremos tocando este tema a muchos niveles, ya digo. Pero ya digo, hoy, sobre esa empatía, daros cuenta que entre las múltiples investigaciones hay, por ejemplo, una que hizo, bueno, una enfermera, creo recordar, o algo por el estilo, que, bueno, ante el nacimiento de, digamos, dos gemelos prematuros, pues bueno, uno empezó a recuperarse un poquito mejor, otro un poquito peor y, bueno, en realidad el que estaba un poquito peor estaba bastante mal. Y la, digamos, la enfermera por su cuenta, bueno, cogió al bebé, o sea, eso ya se habían pasado unos días desde su nacimiento, y cogió el bebé que estaba, digamos, en buen estado y lo puso justo al lado de su hermano gemelo. Pues, en realidad, ese hermano gemelo, esa empatía quizás fue la que ayudó a que el otro empezara, digamos, a ayudarse de la fuerza de su hermano para reponerse, para mejorarse y para coger la misma salud que su hermano. Si bien, bueno, también hay, digamos, algunas, bueno, investigaciones sobre ese, bueno, ese gemelo oscuro y ese gemelo, claro, por decirlo de alguna manera, pero bueno, en realidad, todo eso, ya digo, son para tratarlo en otro tipo de temas, si bien, si hay investigaciones en las que siempre se nota en que hay siempre uno de los dos gemelos siempre, digamos, un poco más dominante, pero bueno, supongo que eso pasará en cualquier pareja, digamos, cualquier relación de pareja en el mundo, siempre va a haber uno un poquito más dominante, de ahí que siempre esté un poquito desequilibrado el yin y el yang, ese que quizás nos haría, bueno, un ser mucho más grande y más perfecto, con las dos polaridades unidas en, bueno, en una misma. Pero ya digo que me estoy yendo un poquito del tema. Bueno, no me estoy yendo del tema, es como siempre, me gusta eso, darle muchas vueltas por un punto de vista, por otro punto de vista y demás. Pero ya digo que una de las situaciones que nos aclaran un poco quizás esa empatía es esa extraña conexión que tienen los gemelos a muchos niveles. Daros cuenta que hablando de gemelos, bueno, hace ya quizás dos décadas un tal Giacomo Rizzolatti, me parece, este personaje y su equipo de investigación descubrieron, digamos, primero fue en monos cuando se descubrió, digamos, descubrieron un tipo de neuronas a las que llamaron neuronas espejo. Estas neuronas espejo quizás sean las que estos gemelos tengan, digamos, más conectadas, porque son las que hacen que, digamos, todo el mundo nos sintamos identificados, digamos, con los actos, digamos, con incluso con las circunstancias o los sentimientos de otras personas que veamos, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que, o sea, estas neuronas espejo lo que, digamos, nos ayudan a comprender, en realidad, es que cuando, por ejemplo, vemos un ejemplo que seguro que nos ha pasado a todos, estamos al lado de alguien o lo que sea, y vemos que se le va a caer un vaso, o sea, reaccionamos evidentemente, muchas veces incluso para cogerlo, igual que el mismo. Pero es que, además, en la misma parte de nuestro cerebro, o sea, es como si tanto el que al que se le cae, como a nosotros mismos se nos activara exactamente la misma parte del cerebro. Da igual que se le caiga el vaso a él, que se nos caiga a nosotros, o sea, es como si se nos activara, bueno, la misma parte de la conciencia. Quizás al igual sucede viendo, digamos, incluso, bueno, los sentimientos que puede reflejar una persona, digamos, en su rostro. Daros cuenta que muchas veces, bueno, pues, vemos a alguien que está triste, por ejemplo, algún amigo, algún familiar, algún conocido, o incluso algún desconocido, que lo vemos, por ejemplo, por la calle y lo vemos con una cara triste, bueno, de amargura, pues, un poquito siempre nos vamos a sentir identificados, o sea, esa misma tristeza, si nosotros la sentimos, por ejemplo, si estamos viendo a un ser querido enfrente y lo vemos triste, llorando y demás, nos vamos a poner nosotros también tristes, pero es que, al mismo tiempo, es que se nos va a activar la misma parte del cerebro, de la mente, de la conciencia, por decirlo de alguna manera, con estas neuronas espejo, que eso, es como si se reflejaran. Daros cuenta que los gemelos, una, digamos, de las circunstancias que suelen, digamos, presentar, son apariencia de espejo, o sea, daros cuenta que, por ejemplo, si vosotros me estuvierais mirando a mí y fuéramos gemelos, si yo tengo aquí una, digamos, una peca, vosotros la tendríais justo en el lado contrario, para que al vernos frente a frente estuvieran, eso, como en un espejo, en un espejo vemos siempre enfrente la misma, digamos, si es, por ejemplo, un crano, un lunar, o lo que sea, lo vamos a ver siempre enfrente, o sea, estaría al revés, porque si nos diésemos la vuelta, nosotros cambiaríamos, pero los gemelos suelen presentar eso, de que uno tiene una manchita en un lado, el otro la tiene en el otro, y cosas similares, o sea, son como que una forma de complementar, una forma de ver que, en realidad, con muchas historias de la antigüedad, a muchos niveles hay, en realidad nos muestran eso, que quizás cada uno de nuestros semejantes es simplemente un espejo, un espejo, bueno, que quizás en otras circunstancias, en la vida, con otros factores rodeando, ha evolucionado de una manera muy distinta, pero quizás, de que nacemos todos tenemos, digamos, la misma chispa divina, por decirlo de alguna manera, esa conciencia universal que quizás nos une a todos, por esa empatía, ya digo, por ejemplo, pero todo esto, bueno, como siempre tiene dos filos, daros cuenta que esto es un poco, por ejemplo, estas investigaciones también refuerzan, por ejemplo, esa idea que siempre tenemos de que, bueno, como dice el refrán, dos que se encuestan juntos, bueno, se vuelven iguales, pues más o menos un poco eso, es como que todo se pega, como solemos decir, digamos, por aquí, por mi tierra, todo se pega, o sea, dos personas siempre se pegan lo que es uno a la otra, se lo transmiten, por decirlo de alguna manera, y ya digo, al igual que los padres de los hermanos y demás, desde que nacemos, desde que somos pequeños, vamos creando, digamos, eso, una empatía con ellos que nos hace ponernos quizás tristes por lo que ellos, quizás ponernos contentos por lo que ellos, o sea, quizás eso nos va también representando o, bueno, imprimiendo en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, ya digo, mediante quizás estas neuronas espejo y quizás otras muchas cosas más que tenemos en nuestro interior, por decirlo de alguna manera, que, ya digo, nos van recreando unos patrones, daros cuenta que, por ejemplo, un niño, imaginaros que se críe su infancia, su adolescencia, durante toda su vida, se críe en un hogar, bueno, caluroso, amoroso, donde todo sea paz y amor, bienestar y demás, esa persona, pues es más, digamos, más propensa a eso, o sea, a esa persona va a ser más difícil sacarla de esa felicidad, porque lo tiene ya impreso, sus neuronas siempre reaccionan más ante esas, digamos, frecuencias positivas que le dan la felicidad, o sea, daros cuenta que todo esto es un cúmulo de eso, de situaciones que nos van creando, tal cual somos, como decían los sabios de la antigüedad y algún que otro amigo mío de la actualidad, bueno, somos nosotros y nuestras circunstancias, un viejo truquillo que, bueno, siempre he utilizado desde hace muchos años, por ejemplo, seguro que todos habéis, bueno, se os ha presentado alguna situación en la que algún crío pequeño que ha estado, bueno, digamos, en los alrededores vuestros, en vuestros hijos, vuestros sobrinos, hijos de amigos y demás, que es los que más solemos, bueno, encontrarnos a veces cerca, pues, de que, bueno, se ha caído un crío, pues, de que se cae un crío, siempre reacciono de la misma forma, lo cojo y lo subo así para arriba y me empiezo a reír, o sea, y casi siempre funciona, o sea, ese crío no llora porque se ha caído, cuando, o quizás ya había empezado a llorar y se queda, y a la final, o sea, empieza a reírse, ese crío, bueno, está acostumbrado a sus, digamos, sus neuronas espejos, por decirlo de alguna manera, tienen asimilado ya que el llanto, el llanto es lo primero que hay que hacer, de que, digamos, de que nos caemos, el llanto, el ay, el, o sea, es un patrón que ya está insertado en nuestro oeste, sin embargo, la empatía quizás nos puede hacer incluso de salir, digamos, de ese mal rollo, por decirlo de alguna manera, si alguien como ese gemelo que estaba, digamos, tenía buena salud y el otro gemelo, quizás eso llega mucho más allá de los gemelos, quizás la felicidad, el bienestar, la amistad, el amor, eso, lo podamos traspasar unos a otros, lo podamos pegar unos a otros, y cómo no, como siempre pasa, como digo, todo tiene dos filos, todo tiene dos caras, por ejemplo, seguro que todas estas informaciones, y bueno, estas deducciones, que si estas deducciones las tenemos, bueno, gente, albañiles, como macapeta de toda la vida, pues eso, evidentemente los sabios que descubren investigaciones de este tipo, antes quizás, de la que nos dicen, y bueno, empiezan a evaluar, digamos, todas las dimensiones que pueden afectar, de todo lo que se pueden beneficiar, ya te digo, tanto esos sabios como quizás los que los manejan, pues quizás todas estas cosas les ayuden, digamos, a que unos poquitos controlen a las masas de muchas formas, daros cuenta que en realidad, como decían, bueno, aquel sabio emperador, por decirlo de alguna manera, divide y vencerás, si divides como está hoy en día el mundo, o sea, daros cuenta que al mismo tiempo que cada vez que se crea un equipo, un partido, un tal, un cual, se crea empatía, un tipo de empatía entre un grupo, se crea todo lo contrario con los demás, se crea un tipo de empatía negativa, ya sabéis, todo se pega, o sea, si ese mismo crío nace, digamos, en una familia que está siempre discutiendo, se están siempre pegando, se están siempre moceando, están siempre haciendo males, por decirlo de alguna manera, ese crío, bueno, la empatía que va a recibir por parte de su entorno, va a ser esa, y se va a criar en ese entorno, ya dije en el último vídeo, este, un poquito que hablé, digamos, de esos ladrones, de felicidad, por decirlo de alguna manera, esos ladrones de energía vital, pues que quizá todo esto de la tele, como la película de Kubrick, la naranja mecánica, quizá todo esto de estar martilleando en los medios de comunicación con, bueno, malas noticias, terrorismo de una y otra forma, guerras, problemas sociales a todos los niveles, enfrentamientos entre, bueno, ideologías sociales a todos los niveles, tanto, bueno, hombres como mujeres, de derechas como de izquierdas, verdes como rojos, azules como amarillos, altos con bajos, o sea, todo esto, daros cuenta que al igual que la empatía funciona a nivel de darnos esa felicidad, daros cuenta que si por ejemplo una persona llega muy feliz y llega a un sitio donde simplemente hay odio, rencor y demás, la empatía que va a recibir esa persona, al igual que si ve a alguien triste, se pone triste, pues el odio a la final le va a afectar y lo va a convertir también en su conciencia, va a estar basada también en ese odio que es lo que recibe desde todos sitios, ya digo, las vibraciones, como también os hablé por ahí en algún vídeo, son mucho más que simplemente ondas de radio y de teléfono, las vibraciones son lo que nos componen a nosotros, a uno u otro nivel, quizá una vibración emite, como las, bueno, como las radios emite una frecuencia, se siente música y en otra vibración quizá se siente simplemente ruido, pues con nosotros quizá pasa lo mismo, quizá tanto las neuronas en espejo como esas vibraciones que creemos son gran parte de lo que luego creamos en nuestra realidad, por eso es lo que os digo que aunque el pronto algunas veces, digamos, nos juegue malas pasadas y digamos cosas que no debemos decir o hagamos cosas que incluso tampoco podamos hacer, simplemente como os dije, bueno, cuando me han quitado la marihuana, pues eso, lo mejor es no pillarlos porque así evitas que tú pronto puedas hacer algo de lo que te puedas sentir más tarde arrepentido, quizá es todo como eso, como un camino que nos ayuda a reforzar cada vez más nuestra conciencia y aprender y simplemente cada paso del camino, aunque sea malo, simplemente hay que perdonarlo todo y simplemente no olvidar nada, aprender de ello, ya sabéis, que no sigamos siendo el hombre el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, muchachos y un poco con todo esto es más o menos de lo que os cuento, muchachos, que podemos ser una cosa u otra podemos tener, vivir en un maravilloso paraíso o en un esperpéntico infierno, simplemente con quererlo de verdad pero ya sabéis, depende de todos y simplemente habemos unos poquitos con buena vibración y bueno expandiendo empatía positiva, por decirlo de alguna manera pero estamos rodeados de de mucha energía negativa como os hablé también en aquel vídeo de bueno, de la manzana esa manzana y ese tileno que se extiende y va pudriendo a las manzanas del otro lado que lo rodean, muchachos pues eso pasa a todos los niveles en la vida esas ondas, esas vibraciones o esas energías de uno u otro modo nos afectan tanto como a las plantas como a las personas como a los animales o incluso, por qué no decirlo a la misma conciencia universal quizá todo va un poquito más allá pero para no alargarnos mucho más con este tema y demás, pues eso muchachos que ya hemos hecho un ratillo y un abrazo de energía positiva y una gran empatía de felicidad para todos vosotros, muchachos venga, somos uno, soy yo todo